Recibí a nuestra grafóloga Gabriela Arismendi, invitada en el día de desayuno, bienvenida. Ayer parte del equipo no durmió. Imagino. Y aparte, como deberes, como nos mandaba la maestra, hacer la firma. Un placer recibirte, Gabriela Arismendi. Gracias, gracias. Bueno, contanos de tu profesión. ¿De qué se trata? Bueno, la grafología es una ciencia en realidad porque estudia el objeto de estudio que es la escritura. De una persona. Es una disciplina súper rica porque en principio nosotros lo que tenemos es una foto general de quien escribe. En Argentina existe la carrera oficial con 25 materias hace bastante tiempo. Y entonces se aplica en un montón de lugares. Bueno, lo más conocido quizás es lo forense, para perfiles de criminales y demás. Pero también para selección de personal. Yo trabajo mucho también a nivel individual. Alguien que está haciendo terapia o quiere hacer una terapia y entonces necesita o hizo terapia mucho tiempo y siempre viste que como que hay algo que no termina de dar. Bueno, sacamos una foto muy profunda con el escrito. Ahora, ¿es la forma de escribir o es interpretar lo que escribe? Mira, las dos cosas porque en principio nosotros analizamos todo el trazo, el tamaño, la presión, la forma. O sea, son ocho géneros que se aplican y cada uno con sus variantes, ¿no? Lo curioso de esto es que, de pronto, el mismo ángulo que haces vos en una letra no es lo mismo, es el mismo ángulo en él, de pronto, pero son distintas personas. Y eso es lo rico que tiene la profesión porque habla de otra cosa. Y en cuanto al contenido que vos decís, si bien nosotros analizamos solamente lo gráfico, el contenido se va a ver depende del caso. Porque cuando yo veo una escritura, digamos, que es muy patológica o con una tendencia patológica, generalmente viene con un discurso que lo acompaña, ¿no? Ajá, claro. Digamos, la carta suele, no sé, alguien muy agresivo o algún tipo psicópata, generalmente lo que va a hacer es en el texto va a expresar esa parte. ¿Expresar algo? Sí, seguro. ¿Y cómo trabajas? ¿Trabajas con la policía, con investigadores? Sí, trabajo básicamente con selección de personal con empresas, recursos humanos y a nivel individual con personas de manera privada. Después, en casos de, digamos, criminales, me tocó ahora este verano estar con un caso muy, muy puntual. No trabajé, digamos, de manera directa en el caso porque de hecho lo es, es muy complejo de esta chiquita que se autoincriminó como... Galarza. Nair Galarza. Y bueno, me contactaron, digamos, de parte de ella y claro, cuando yo recibo el escrito, fue muy curioso porque yo también me había hecho una idea de lo que iba a recibir dado el caso. Y la realidad es que el escrito no coincidió con el perfil de psicópata que se esperaba tener. De hecho, digamos, fui a algunos programas y tuve que sostener esto que yo decía, que de verdad, o sea, no coincide, o sea, no tenía rasgos en esos escritos de una persona que comete ese acto, digamos. Hay como un perfil muy marcado de alguien que hace, que comete asesinatos y demás. ¿Y cómo toman en cuenta esos comentarios tuyos? Bueno, puntualmente en este caso fue como muy especial porque en realidad, viste cómo es la tele allá, digamos, que es como muy especial. Entonces esperaban, digamos, pero entonces buscándole la vuelta y pero entonces es narcisista. Y bueno, la realidad es que es un adolescente de 19 años y obviamente va a tener algunos rasgos. Eso no la convierte en alguien que comenta un asesinato, ¿no? Ahora, en las redes se puede ver y lo pueden googlear, por ejemplo, hay muchos casos conocidos allá, por ejemplo, de Robledo Puch, que fue un asesino serial. Y hay unas cartas enormes de él, recientes, y es muy interesante porque ahí sí son los rasgos de él, de frío, de psicópata. Claro. Y analizando la caligrafía, de repente, de personalidades o de la historia, que también se dice de alguien, por ejemplo, de algún famoso, no sé, Napoleón o de gente, que vos veas la caligrafía y se vea venir rasgos de líder o de... Sí, sí, porque, mira, es así, nosotros miramos el escrito y la firma. El escrito, por eso siempre pedimos las dos cosas, algunas líneas y una firma, porque el escrito lo que va a hablar es cómo yo me presento ante los demás, ¿no? Digamos, mi máscara social y la firma el verdadero yo. Por eso cuando alguien firma, digamos, es todo un compromiso, por supuesto, que de mi parte, porque es la huella digital del alma de esa persona. Y es así. Y entonces, ahí es donde vemos si coincide el escrito con la firma. ¿Y cómo se muestra? Claro, porque en muchos casos, ahí es donde vemos realmente los casos complejos. Por ejemplo, alguien, me pasó en una empresa, alguien que se... Yo no lo entrevisté porque a mí solamente me llegaron los escritos. Las empresas me mandan el escrito y yo nunca entrevisto a... No sé ni cómo es el entrevistado. Y cuando me dicen el puesto al que iba a ir, que se iba a ir al exterior y demás, yo dije, ¿están seguros? Porque esta persona no puede estar supervisada, o sea, sin supervisión. ¿Qué pasó? Era una persona con perfil muy, muy de psicópata. Obviamente fue muy seductor en la entrevista y demás y por supuesto que lo tomaron. Ahora, después de... No creyeron un poco, no creyeron ni informe, pero a los dos meses cumplió tal cual todo lo que decía. O sea, pudo sostener un tiempo esa máscara, ¿no? Claro. Entonces, lo que decías vos de famosos, sí, porque a veces, con los famosos a veces yo juego lo que sé de la historia, los conocidos, juego lo que veo, a ver si coincide con lo que... Con la forma de ser. Claro. Claro, tal cual. Ahora, debe ser difícil ser familiar tuyo o hijo tuyo, ¿no? Sí, hijos todavía no tengo, pero la realidad es que... Bueno, tu sobrino te trae una tarea. No, le escribís una notita, te vas y le escribís una notita, te la dejás pegada a la heladera y después te... Sí, no le pones, te quiero mucho, Tití, vení para acá que vos no estás pensando lo que... ¿Por qué dijiste? No, de hecho, hace un tiempo ya no me escriben nadie una nota, me mandan mensajes. Es tremendo. Claro, todo por va a ser. Es muy curioso cuando, por ejemplo, voy a un lugar y tengo que llenar un formulario, ¿no? Y me lo está llenando alguien. Claro. Profesión, grafóloga. ¿Qué haces eso? González, González, vení, González, terminame acá con las... Chihuamáquina. Sí, chihuamáquina. Pero por otro lado, digamos, yo le busco el lado divertido y el lado útil, por ejemplo, que yo le miro la firma a los médicos. O sea, tipo, si me tengo que operar... ¿Entendés a un médico? Uy, claro. No, acá no me dijo... Y, por ejemplo, ahí depende de la especialidad, hay firmas que tienen que ser muy puntuales. Por ejemplo, el cirujano tiene, vamos a decirlo, o sea, tiene una agresividad totalmente, a Dios gracias, sublimada. Claro, sublimada, total. Entonces, eso se ve en la firma. Entonces, decís, este es un cirujano. Ah, mirá, mirá. Claro, está buenísimo. Igual, vos sabés que los médicos ya, no sé por qué, ya no escriben tan así legible y esa escritura que se hacía antes. Entonces, de un tiempo a esta parte, yo al menos estoy viendo escrituras mucho más claritas, mucho más, no sé, elegibles. Mirá. Tienen como más facilidad de ir a recurrir a los apuntes que antes era como todo... Sí, claro. Y en este momento, con tanta tecnología, digo, igual si siguen llenando currículos y todo a mano, o cómo es el proceso en una empresa. Para lo laboral, lo que hacen es, llenan, digamos, en una compu, pero mandan una carta de presentación y se le pide una consigna específica a mano, la carta de presentación. Y ahí es donde, ahí incluso se ve si alguien mintió en los datos. Sí, 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 claro. Bueno, hablando de eso, ¿les parece? Vayamos. Ay, me viene miedo. ¿Soy yo el primero? Las otras firmas. Yo tengo dos firmas, tengo la artística y tengo la normal. ¿Cuál querés? La rápida y hay una rápida y una. La rápida, vamos con la rápida. La que vos quieras, pero en realidad estaría bueno las dos o no. Las dos, perfecto. Vamos con la artística. Ay, qué nervios, te lo pido, por favor. Con cariño. Esa es la artística. Esa es la artística. Esa es, ok. La artística. A la otra es un... Él dice Coco, la artística. Claro, Jorge. Ok, ahí va. Bueno. No, creo que es difícil el que era así. No, 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 sí. A mí me es más fácil escribir palabra. Exacto, sí, eso te... Jorge Echagüe, Coco Echagüe. Ok, bien. Bien, pasamos a otro, Martín. La paella, la colocamos más de frente o la de costado, no sé, que nos diga el director o algo. Para acá. Si acá, para acá. Más para acá. Si acá volvés Echagüe, si volvés Echagüe acá, olvidate. Eso es una cosa que... La música es buenísima, es ese ahí. Mirá. A ver. Una cosa. En la firma, el nombre significa, digamos, la verdadera imagen, ¿sí? De sí mismo, vamos a decir, la construcción propia, ¿sí? Y la firma, como tiene que ver con la familia, tiene que ver con todo lo heredado, con todo lo aprendido. Puntualmente, en el caso tuyo, Coco, fíjate que Echagüe se sobresale en la artística, ¿sí? Versus en la... supongo que es la legal, vamos a decirlo así. Entonces, igualmente, mirá, tenés los mismos rasgos que esto, por ejemplo, este final, esto se llama rúbrica. La rúbrica es cuando las líneas, esto que se pone debajo de la firma. Y la rúbrica tiene que ver con nuestros mecanismos de defensa, digamos. Y también tiene que ver con esta cosa de dónde nos paramos o con qué nos paramos en la vida, ¿no? Y lo interesante es que vos haces la misma rúbrica, o sea, como que si el mismo Coco, vamos a decir, que el que trabaja y el de la vida cotidiana es el mismo, digamos. Eso está bueno. Está bueno, después, por ejemplo, este aire, yo digo está bueno, pero no estoy juzgando. Después este aire que está debajo de las letras tiene que ver con las relaciones, ¿no? Y cuando hay un aire significa que vos tenés tu grupo de influencia que elegís, digamos, muy consciente, ¿no? Digamos, no sos una persona de muchísimos amigos, digamos. Eso hace que guardás todo lo que tiene que ver con vos y con tu vida personal. Perfecto. Después, bueno... Bueno, pero no era negativo. Después otra cosa. Con el Fibrona a veces es difícil, pero se ve, por ejemplo, que el tema del relieve, el relieve tiene que ver con la energía, la energía de la persona. Y fíjate que lo pones tanto en el personal como en el echagüe. Otra cosa, en la firma el apellido tiene que ver también con todo lo laboral. Recordemos que cuando salimos del mundo laboral empezamos realmente a firmar con nuestro apellido y con nuestra identidad. Entonces, que en el coco sobresalga justamente el echagüe, la firma artística, no es casual. ¿Por qué? Porque, digamos, vos le das mucha bola a todo lo que tiene que ver con lo profesional. O sea, como alguien muy trabajador, ¿no? Perfecto. Muy bien, muy bien. Bien, Coco Sánchez. Una nena, una nena. Mi firma y la firma rápida que hago. Dale. Me he atreverado nervioso. Y mi firma rápido. Y la del costado, de contrato, ahí va. Bueno. ¿Qué es eso? Esto es medio horrible. Me quedo mejor. Muy bueno, muy bueno, Sote, de la escuela. Mira, mira, lo mismo. Acá, ves, por ejemplo, conservadas, mirá. Esta, vamos a decir, la rápida sería como la laboral, ¿no? Sí. Conservadas, vamos a decir, este arquetipo, ¿sí? Esta formita. Y esto, justamente, como acá se ve el pasado, la historia, nuestros primeros años, como que en algún punto Victoria trae a su vida profesional todo lo aprendido en esta parte. ¿Entendés? Entonces, para vos es como muy importante todo eso. Sí. Como que lo pones al servicio de lo que hagas, ¿sí? Después, por ejemplo, estas formas, el hecho de que estén unidas las letras, si bien hoy se analiza también la imprenta, porque ya la gente no escribe en cursiva, pero en sí mismo la unión de una letra a otra tiene que ver con la relación con los demás. Vos acá tenés, digamos, todas las letras unidas y tienen lo que nosotros le llamamos bucle y guirnalda, que es cuando es este trato amable con los demás, es eso, ¿sí? Es estos trazos así, ¿verdad? Después lo mismo acá, este espacio que haces, que tiene que ver con esto de guardar tu intimidad para un grupito, digamos, para tus cosas. Interesante. Manu, vamos, 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 que podés, ¿eh? Ah, pará, es la misma, o sea, si ponerle en el costado del contrato cuando tiene que hacer un resumen. Esa, es la que veo yo también, está rapidita. Ahí va. Arrétenme. Vení, Manu, vení para acá. Bueno, a ver, acá lo mismo. Otra cosa, en la letra M, todo tiene su variante, en la letra M se ve el concepto de autoestima, ¿no? Y entonces, fíjate que vos, que justamente tu M, el primer monte, que es esto, es grande. O sea, lo que está bueno es, digamos, que tenés una estima de decir, bueno, o sea, estoy acá, estoy bien plantada, porque a veces se ve al revés, ¿no? Se ve más chiquito, entonces es como que vos, si fuera así, no te dieras importancia y le das más importancia a lo demás. No, vos primero, yo. Entonces, después acá, esto, lo mismo, esta unión de letras tiene que ver con la relación con los demás. Tenés un buen equilibrio entre la amabilidad y entre el límite asertivo, justo. ¿Viste? ¿Me trae, me costó? Esa es lo que era mi firma. Pero, sí, tiene un costo por el límite, por supuesto. Y después, esto, digamos, estos trazos que van hacia zona superior, nosotros, mira, en cada firma, letra de más, se dividen en cuatro zonas, superior, inferior, derecha, izquierda. En la superior está todo el mundo de las ideas, de lo intelectual, de lo espiritual. Debajo está todo, digamos, lo corporal, lo instintivo, lo material, el dinero. Acá los otros y acá el pasado. Vos acá, digamos, tenés un buen equilibrio, por ahí estaría bueno. Bueno, no, acá, mira, tenés un buen inicio desde abajo, digamos, como que hay un equilibrio entre lo que quiero, entre lo que me relaciono con los demás, entre mi relación con el dinero, con el éxito. Está bueno. Y después, digamos, esto, que vuelve para acá también, digamos, tenés este mismo aire, digamos, este grupito de gente que vos, viste, tu mundo, tu, 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 tu choza. Este, y bueno, y acá lo mismo, digamos, estos trazos que van entre, de relacionarte con los demás. Ah, y otra cosa. Mirá, esto cuando la firma, se llama gladiola, cuando tiene la firma, la letra y demás, se va como achicando, ¿sí? Tiene que ver con una mirada aguda, digamos, de las cosas, de la vida. Y está bueno porque con la creatividad que te da estos trazos, es un poder que tenés que aprovechar. Así que, muchas gracias. Ah, qué miedo. Esta es la del ticket de supermercado. A ver. Así. Y esta es la de... Esta es la de contrato. Bien, a ver. Vení, tincho. Lo mismo. Para nada que al lado, tincho. A ver. Lo mismo. Acá tenemos. Fíjate que, tanto en la corta como en la firma legal, digamos, tenés los mismos trazos de Martín. Eso está bueno. Bueno, esto de que, de pronto, sea como más legible el Martín versus el apellido, en realidad tiene que ver con que, digamos, hoy por hoy, al menos mientras haces esta firma, estás como plantado en esto de, bueno, yo soy todo lo que construí hasta ahora, ¿no? Viste la identidad, pero de tipo, la original, ¿no? Más allá de lo que traes, de lo vivido, digamos. Eso está bueno. Después, el hecho de que se, si bien todas se hicieron ascendente, pero esta puntualmente tiene un movimiento que se va hacia arriba. Todo lo ascendente tiene que ver con el buen ánimo y con la buena energía y con el optimismo. O sea, eso está buenísimo. Y después esto, digamos, lo mismo. El aire este habla de, viste, de tener esta reserva de gente y demás. La letra T es súper importante. La letra T tiene que ver con la voluntad y con los proyectos. ¿Por qué? Porque es el querer y el hacer. Y cuando hay un buen equilibrio, que es entre un querer alto y un hacer justo, ni muy largo, ni chiquito, tiene que ver con un equilibrio entre las acciones, entre lo que deseo y lo que realmente completo. Así que está buenísimo. Tremendo. Buenísimo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Te vas a estar presentando. ¿Qué días? Contanos y en dónde. Jueves, en el Hotel Orfeo, jueves y viernes, masterclass gratuita, pero va a ser a beneficio del hogar del bebé. Entonces, sí hay que llevar unos alimentos. Alimento no perecedero. Sí, en las entradas está qué alimento llevar y va a ser de 18 a 20 horas. Quedan algunas entradas para el viernes. El jueves está, sí, quedan muy poquitas. ¿Y entradas a dónde hay que llamar? Hay un link, incluso hay un teléfono que seguramente lo pusieron, que es mi teléfono, yo les paso el link porque las tienen que reservar ahí y les llega el aviso y bueno. Impecable. Gabriela, ha sido un placer. Un placer, eh. Muchísimas gracias. Después contanos las cosas peores ahora. Ahora, 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 la pausa. Ahora, sí. Le voy a agregar una T a Echá, voy a poner Echá. Echá, Echá. Todo lo de la T, Echá lo voy a poner. A partir de ahora. Pausa y ya volvemos. Ya venimos. Gracias.